... ...este es el ambiente una mañana cualquiera... ...en el centro histórico de Sevilla... ...y entre el gentío... ...la familia de Paqui y Manuel... ...dos maestros que han creado Tiny City Explorers... ...una aplicación para hacer más divertido... ...el turismo cultural y patrimonial... ...de la mano de los más pequeños. "...es un proyecto que ha surgido de la experiencia... ...nos gusta la educación, nos gusta nuestro trabajo... ...y también nos gusta viajar". "...y claro, ahora con la llegada de niños... ...cómo nos lo planteamos". ¿Y qué han hecho? Pues desarrollar una aplicación que contiene actividades... ...que hacen que los niños se diviertan... ...mientras visitan monumentos con sus mayores... ...y a la vez, aprendan. Julia y Mario, sus hijos... ...son parte importante del proyecto. "...cada ciudad tiene 10 puntos de interés... ...los 10 puntos más visitados de cada ciudad... ...y actividades siempre basadas en esos 10 puntos de interés". "...sopa de letras, el enigma, el memory... ...que no exige el saber leer... ...hasta el dibujo". Y por supuesto, información adaptada a los pequeños... ...sobre la historia de esos lugares de interés... ...Sevilla, Granada, Córdoba, Barcelona, Roma... ...la lista de ciudades en la aplicación... ...disponible en Android y en iOS, va creciendo. "...se puede hacer visitas de carácter cultural... ...y patrimonial, digamos, disfrutando... ...disfrutando con tus hijos... ...de una manera, eso sí, lúdica y atractiva para ellos". Con ese propósito, esta inquieta familia de Sevilla... ...ha invertido un año de trabajo... ...e ilusión, mucha ilusión. "...disf CC por Antarctica Films Argentina. ..."